Lo inolvidable, no te van a buscarás conmigo para seguir amándonos He sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo atrás por ti, oscura soledad estoy viviendo Para la señora Bonifacia Y fuertes los aplausos para la señora Bonifacia Y seguimos alegrando corazones Y si tenemos ritmo, también tenemos sabor Goza 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 Ruiz Ruiz San Rosso Ruiz 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 Para el señor Ángel Gómez López Báilele, báilele, báilele Así, así Junta Y que se sienta saboso Hay que zapatearme, rico Y ahí viene la vuelta Y báilele como tú sabes, paisano Rico Que arremanga el macizo Y que suele Y así suena el ritmo dominante Para el amigazo Y aquí viene la vuelta A ver, ¿a dónde está la bulla para la festejada? Que se escuche fuerte la huella Más fuerte Que se escuche fuerte la huella Para la festejada ¿Dónde está? Claro que sí Vamos a continuar Con más musiquita Mi gente bonita Para que usted la baile Siento la invitación Para toda la gente Que está sentadita Para que pase Al centro de la pista A bailar Abriendo el borde Los recuerdos Algo para todos ustedes ¿Saben? Muchos se van a acordar De esta música Así es que hay que bailarla Es Odisicción ¡Se va! Y hay que bailar De caballito Con Perla Sánchez Y su ritmo Más fuerte Cuando vas a baile ¿Qué te dice tu mamá? Cuando vas a baile ¿Qué te dice tu mamá? Los bailes de caballito Que te voy a regañar Los bailes de caballito Que te voy a regañar A ver compadormo Así es, ¿no? Cuando llegas a baile ¿Qué te dice tu papacito? Cuando llegas a baile ¿Qué te dice tu papacito? Mande mamacita A bailar de caballito Vente mamacita A bailar de caballito A ver compadormo Con su papi Te tomas de la prendada Te coge por la cintura Te tomas de la prendada Te coge por la cintura No se brotan bien los pies Y la cadera Que se arrozura No se brotan bien los pies Y la cadera Que se arrozura Y luego te dice oído Y este es el sabor del ritmo grande desde el Meritito San Juan Mr. Ben no quiere dice que a lo mejor quiere por allá que la tía Bonifácil le dé un beso ¿verdad? un beso por allá en el cachete aunque sea ¿no? pues un besito un besito de esposos, eso no es pecado ¿sale? entonces todos decimos beso beso, beso beso, beso más fuerte, beso beso, beso beso beso, beso fuertes los aplausos fuertes los aplausos pues yo creo que sí con esa ahora sí que le dieron energía ahora para decir que sí va a poder poder el pastel es que sí, lo va a sana, sana sana color bueno pues eso es bueno eso es bueno, eso es bueno pues vamos a contar a la de tres a ver Gabriel dice a la de una a la de dos y a la de tres mira, es que le gusta entonces queremos que por allá la tía Boniface le dé un beso al tío en el cachete cachete uno de piquito hermanos ¿vale? beso 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 para que se anime beso 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 no quiere la tía bueno, vamos a contar otra vez a ver ahora sí para que muerda el pastel hay que contar oye, a lo mejor quiere que contemos todos para que lo muerda así que hay que contar todos ahora sí que es muy fuerte y dice a la de una a la de dos y a la de tres ahí es beso 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 a la de dos y a la de tres fuerte los aplausos Adolfo te amo mamá para el señor Bonifacia y toda la familia Gómez y que viva el amor de padre e hijo y fuerte los aplausos que se escuche pero bien fuerte amo 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 tu felicidad amo tu mirada buena tu ternura y tu bondad amo te amo mamá aplausos que bonito que bonito que bonito eso es cuando se vuelva el merengue el mambo y el tazón María se vuelva ausente en medio del salón cuando suena el merengue el mambo y el tazón María se vuelva ausente en medio del salón el grito dice que el pueblo va a bailar el pavón el pueblo va a gozar el grito Vicente el suelo va a bailar y el papá burrito el suelo va a gozar y si te hacemos ritmo nos tímenos ahora eso y que suena Erna Sánchez y que suena ese favor no te mueves de verde y no estoy sudando y al bailarte como todo se está quemando y al bailarte como todo se está quemando a ver a ver a ver a ver a ver todo el mundo a ver a ver a ver cachete con cachete con un trigo con un trigo besito con besito y con lo demás con lo demás si ay 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 Tengo la mañana y me quedo conmigo Bailando, bailando, bailando Bonito, feliz, está haciendo Me quema, me quema Béjame, déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame Déjame, déjame, déjame ¡Solo! ¡Y charanqueando, charanqueando! ¡Hey, hey, hey! La que me dice que pareces una loca La que me dice que pareces una loca Como lo veas y vuelve y pone flota Como te lo ves y vuelve y pone flota Como te puedes entrar en la tesora Como te puedes entrar en la tesora Y al baile a México todo lo que está quemado Y al baile a México todo lo que está quemado O que no hay gente humanizada Y al baile a México todo lo que está quemado Y al baile a México ¡Hasta la mañana! ¡Hey! Y al baile a través Y si tenemos ritmo También tenemos sabor Y como se llama Leris de Francia Para toda mi gente hermosa Que le gusta la chilena mixteca Para doña Bonifacia Y arriba la festejada ¡Y arriba la festejada! ¡Eso! ¡Fuera! 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 ¡Tengo mucho perito! ¡Para todo lo que me gusta la chilena mixteca! ¡Hasta la fiesta! ¡Tengo mucho perito! ¡Tengo mucho perito! ¡Fuera! 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 y arremóngale más eso y arremóngale más eso bailele, bailele, bailele y con mucha candela y sabor va sano, va sano ¡Bueno vas! ¿Veis cómo se va a bailar? Así, así, bróyte el sol. Y la vuelta, y la vuelta. 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 Y la vuelta, y la vuelta, y la vuelta. ¡Búzalo!